Hoy que en mis brazos está En toda espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar No llores, no llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir No llores, no llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores Mi vida 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 Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré No llores, no llores, no llores, no llores, no llores